Sacra, vas hacia el buscado, el que menciona no cuestiona, terremotos de oración y parece ser que nada funciona. Y estatua de salpa, el que para atrás quiera mirar, le estamos viviendo el último capítulo del libro celestial. Me quieren ver mal, pero no me voy a dejar, mi corazón es de un guerrero, así son las reglas del juego, y el que la rompa va a pagar.